Enrique Cero Adios Había trancado ahí Esto es como Yo nunca hice musculatura Pero Es como un mes de gimnasio Pecho y bíceps No, no, en serio Yo te voy guiando acá Dale más a la izquierda Por donde pasó él Seguí por la izquierda Más, más izquierda Derecha ahora Ni bien por la derecha Ni bien por la derecha Ni en el arroyito Un poquito izquierda Ya va a sacudir Y ahora bien Y ahora bien Que nos guíe por la derecha